1. Su nombre proviene del acrónimo de Defense Readiness Condition, utilizado por el ejército estadounidense y al cual se le asigna un número del 5 al 1 para indicar su nivel de disponibilidad de fuerzas armadas. Entre menor sea el número, mayor disponibilidad tendrá, y en este caso es máxima. 2. La Q del nombre. Se debe a que la productora es Q Dance, quien es también la responsable de eventos como Climax y The Continent, además de Q Beach. 3. Su primera emisión fue en el año 2003, y a partir de entonces y hasta el 2011, el evento solo duraría un día. 4. En 2012 cambiaron la localización a la provincia de Widenhusen en los Países Bajos, provocando su extensión a tres días, así como la posibilidad de acampar desde entonces y hasta la actualidad. 5. La temática del festival cambia en cada emisión, y su objetivo siempre será la representación de bestias gigantescas con la finalidad de definir el salvajismo que el festival tiene para ofrecer. 6. Cuenta con siete escenarios diferenciados por colores, pues cada uno posee un significado distinto según el estilo. Aquí te cuento de cada uno de ellos. 7. Red es el escenario principal donde tocan los DJs más importantes del mundo en cualquiera de sus géneros, y que posee dos secciones especiales denominadas Power Hour y End Show. 8. Black, el género que predomina en este escenario es el Hardcore, pues es el más rápido y agresivo de todos. 9. Blue, los artistas que tocan aquí tienen un estilo crudo, mejor conocido como Row, en donde los kicks y las melodías son más profundos y distorsionados. 10. UV o Ultravioleta, promete estilos más melódicos y energéticos. 11. Magenta, aquí los actores principales siempre son los DJs veteranos o históricos que han producido música desde los inicios del género, por lo que su estilo se concibe como temprano o clásico. 12. Yellow, en este escenario los beats por minuto se encuentran arriba de los 200, muy característico del Frenchcore o el Speedcore. 13. Purple, este está dedicado a los nuevos talentos, que mediante una convocatoria previa que lanza Q-Dance son seleccionados. Así DJs y productores tocan en este escenario para ser más conocidos por el público. 14. Otros lugares donde se ha organizado el festival ha sido Australia y Chile, uno en 2015 y otro en 2016, siendo el único país latinoamericano en tener un festival de este nivel y de este estilo. 15. Su número máximo de asistentes ha sido de 185 mil y alrededor de 226 artistas, que en un mismo lugar han podido disfrutar de toda la energía y del poder que solo el Hardstyle puede otorgar. ¿Te gustaron estos datos? No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde vas a encontrar más videos acerca de todo lo que rodea al mejor género musical de la historia, la música electrónica. Nos vemos pronto en otro video. Bye bye.